Hello, Roberto Suárez Happy Coach, buenos días, buenas noches, buen día, depende de donde estén. Hoy es el noveno día, sí, hoy es el octavo día, día ocho, respiración explosiva. Eso es lo que me gusta a mí, pero ayer, que fue el día 7, aprendimos los tres espacios respiratorios y la respiración yódica completa, que eran los tres espacios por la boca o por la nariz. Bueno, espero otra vez, que nos practicaron 10 minutos de la mañana, 10 minutos de la noche, 10 veces por el día, por 2 minutos. Si no pueden por 10 minutos, otra vez, les recomiendo 5, 5, 5 más 5, más 5 por 1. ¿Ok? Lo importante de la práctica es que cambia el hábito de tu respiración. Estás emocionado a 21 días, los hábitos de respirar van a ser diferentes a los últimos 21 días de cuando empezaste el primer día. Después vas a escoger una o dos respiraciones y hacerlo todos los días, la que te guste más o la que necesites para arreglar o ayudarte, si estás haciendo deporte o si tienes un dolor o quieres cambiar algo en tu salud, puedes usar la respiración. Cambia la respiración, cambia la vida. Entonces, vamos a ver hoy lo que dice Dan Broulet en respirar la vida y de ahí seguimos. Lo que es respiración explosiva. Inspira por nariz y expira por la boca. Respira pequeña, boconadas y lo más rápido que puedas. Haz de hacer, hincapié en la inspiración. Hu Binh, mi maestro de Xijón, me lo enseñó en 1985 cuando fui a Pekín. Pero le dio un nombre, no le dio un nombre específico. Me alegré mucho cuando me enteré de que Vladimir Basilev, actor de Let Every Breath, se refiere a la misma como respiración explosiva. La respiración explosiva puede ayudarte a recuperarte rápidamente de un doloroso revés o un shock inesperado. También puedes utilizar cuando haces de hacer un breve descanso y necesitas recargar energía mientras realizas el movimiento o ejerces fuerza o resistencia, como en la lucha cuerpo a cuerpo o en el levantamiento de pesa. La respiración explosiva es una gran forma de extraer el dolor o el cansancio de los músculos y expulsarlo del cuerpo. La respiración corta y rápida son una manera de relajar el mecanismo respiratorio. Así mismo, te ejercitas en cambiar rápidamente de canal respiratorio nariz, boca, nariz, boca, nariz, boca. Puesto que las respiraciones son cortas y rápidas, no puedes mover mucho aire en cada ciclo. Pero intenta absorber y liberar el máximo aire posible en cada breve explosión. Observa si generas alguna tensión o realizas algún esfuerzo innecesario. Es importante que sea fácil y eficaz y economizar el esfuerzo. Empieza ahora. Haz inspiraciones cortas y rápidas por la nariz y expira por la boca durante unos minutos. Esto lo vamos a hacer ahora en unos minutos. Concentrate en OAS, hincapié en la respiración, la respiración es por acto reflejo. Respira de esta manera lo más rápido que puedas, a un compás suave y estable. Si te quedas atorado, si la respiración se vuelve pesada o caótica, baja la velocidad para hacerla correctamente y vuelve a acelerar poco a poco. Debería realizar dos ciclos por segundo, es decir, 120 respiraciones por minuto. Vuelve a tu respiración normal durante aproximadamente un minuto. Inicia otra ronda de respiración explosiva. No pasa nada porque hagas un par de respiraciones lentas y profundas de vez en cuando. Cuando practicas esta respiración rápida, es cuestión de práctica. Ten paciencia contigo mismo, pero sé perseverante. Ok, esto es una de las maneras que puedes mover mucha energía y te puedes despertar en la mañana o como tú quieras, ¿no? Entonces, vamos a practicarlo por un minuto. Y vayan lo más rápido que posible, no traten de... Si no lo pueden hacer, descansen y sigan. Pero vamos a ver. Entonces, acuérdense, en el alto nariz y sacarlo por la boca. Les voy a enseñar y después vamos a hacer. Lo podemos hacer por dos minutos o por un minuto. Vamos a hacerlo por un minuto. O aproximadamente un minuto. Estamos listos. Lo pueden hacer parado. Y si yo lo hago en mi Press Play 30.0, lo hacemos, lo hacemos. Inhalamos y agregamos por los nariz o por la boca. Voy a cambiar. Oh, nariz, boca. Oh, nariz, boca, nariz, boca, nariz, boca, nariz, boca, nariz, boca. Listo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Oh, nariz, boca, nariz, boca, nariz, boca, nariz. Oh, nariz, boca, nariz. Oh, nariz, boca, nariz, boca, nariz, boca, nariz, boca, nariz. Como estás sintiendo. Eso es difícil. Se hicieron cuenta cuando, bajo el ritmo para coger control otra vez. y pues sube el ritmo más rápido practiquen eso si pueden por 10 minutos practiquen 10 minutos y hoy es el día de la respiración como la dicen explosiva diviértense es algo bueno que los voy a ayudar a a calmarse después que termina descansa entonces nos vemos mañana acuérdense, respiren feliz vivan feliz chao, namasté